Esta es la presa de Zopotiaka, donde la semana pasada bajó el río y se llevó todo lo que era la presa. Es donde está el caudal libre ahorita y lo que quedó está al lado. Pero se acabó todo, se acabó la presa. El caudal del río subió casi a la altura de este puente colgante. Allá a lo lejos se puede ver pedazos todavía de la presa y el río sigue grande. Allá a lo lejos se ve como arrasó el agua con el sembradío. Y es lo que nos queda de la presa. Queda un poquito todo lo que era. Hasta ahí es lo que quedó de la presa. Esta es la puerta de la presa. Ahora quedó inservible. Aquí subía hasta arriba para poder desaguar la presa. Ahora solo quedó el jacal. Y aquí se ve como arrastró todo. Esta es parte de la presa que se salvó pero la otra orilla quedó destruida. Esta es la puerta. Esta es la puerta que se salvó. 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 Vean como está. Pedazo que quedó bueno. Hasta aquí se ve cómo está fracturada toda la estructura. Este es el pedazo que se llevó al río. El pedazo que se llevó al río. El pedazo que se llevó al río. Así quedó la presa de Zacatiaca destruida y todavía con mucha agua. Hasta pronto. ¡Gracias!